El Museo Vázquez Díaz de Nerva muestra durante estos días para deleite de nervenses y visitantes la exposición de pintura y escultura en madera Diverso 54, del gallego Joaquín da Costa, afincado en la Palma del Condado desde hace años. Más de una treintena de obras entre pinturas y esculturas forman parte de esta exposición, liderada por un impresionante Quijote, compuesto por 1.410 piezas de madera de abeto, a medida y en color, para dar una sensación pixarada en la que el autor invirtió cuatro meses de trabajo. Mención aparte merece la obra La Conciencia, de 35 centímetros de altura y realizada en madera de encina, la más compleja y laboriosa para el autor, que transmite una inequívoca sensación sobre el peso que La Conciencia tiene en cada una de las personas. Para el alcalde de Nerva, Rafael Prado, estas dos obras, El Quijote y La Conciencia, junto a una tercera de un minero, son las que mayor sensación le han provocado de una exposición que recomienda no perderse a ningún nervense, además de invitar a cualquier persona que guste de las artes a disfrutar de la misma durante los próximos días festivos de Navidad. Ahora cuando la inauguremos podréis verla y sentir esa sensación que... Yo ya tuve la suerte esta mañana porque estuvo esta mañana la diputada de Cultura de Huelva, Gracia, y estuvo viéndola y se ha ido con una sensación importante de tu obra. Y con esa obra tallada, donde se busca esa oportunidad de vida, pues lo que busca en cada trabajo es un desafío de superación y aprendizaje. Se observa, se observa así en su obra, como cada detalle, como cada idea que está en la mente del autor, pues pretende que quede como realmente quiere que se refleje y como quiere que se quede más que lo que se ve, lo que se siente, al menos lo que considero que se aprecia en su obra. En cuanto a la pintura, la retomó unos años más tarde y de la mano de su mentor, el gran pintor y gran amigo nuestro, el onubense Faustino Rodríguez, de quien aprendió a perfeccionar sus técnicas y que gran maestro y que gran mentor, el amigo Faustino. Yo, palabras de agradecimiento de que hoy tu obra esté en Nerva, de que los nervenses tengan la suerte de poder disfrutarla en estos días, que van a estar en el Museo Vázquez Díaz y, bueno, es una invitación desde aquí a que no se la dejen escapar y que traten de castar esa esencia que cuando la estabas creando, lo que tú querías, la impronta que tú querías enmarcar, que está en esa obra. Hay algunas obras que a mí me han llamado la atención. El Quijote, que cuando entremos en la sala nos llamará, porque es una obra que, bueno, ahora el autor dará un poco de más detalle, pero es una obra muy especial. Aparte de ese estatismo que presenta, hay una locura interna que está dentro de la obra y hay que descubrirla, ¿no? Ese Quijote me ha llamado la atención. También un minero, un minero que hay que pararse a ver qué hay dentro de ese minero. Pero hay otra que me ha llamado también muchísimo la atención, que la titula da costa como la conciencia. Y el subtítulo que vamos a poder ver en la conciencia, en la obra de la conciencia, dice a lo largo de nuestra vida siempre caminaremos con el peso de nuestra conciencia. Creo que no es el texto, no es la madera, sino lo que da costa. Ha sido capaz de marcar a través de sus manos, de su manera de hacer. Y veréis cómo está la conciencia de cada uno de nosotros, cómo vamos a ver reflejado en esa mirada externa, hacia una mirada interna, hacia esa obra. Me ha parecido un trabajo fascinante el que haces y creo que, ya os digo, de valorar y de tener la suerte de poder visitarlo en estos días, en este Museo Vázquez Díaz. Por su parte, el autor ha mostrado su agradecimiento por la oportunidad que supone exponer su obra en un sitio tan espectacular como el Museo Vázquez Díaz. Y espera que tenga una buena acogida por parte de público y crítica. Lo ha dicho todo, coche. Casi no me deja nada. Lo primero, agradecerle de corazón la oportunidad que nos brinda, así para poder presentar las obras como las hemos presentado en este momento, en un sitio tan espectacular como es este. Espero y confío que sea un éxito y que toda la gente que vaya a visitarle y que vaya a venir a Nerva, concretando más que nada por estas fechas, las fechas navideñas y eso, y reiterar de verdad las gracias y la generosidad que habéis tenido por haber aceptado mi obra aquí. Para mí es todo un honor, la verdad que sí. El Quijote, a ver, es una obra, el Quijote todo el mundo sabe quién es, un loco del azar, y está compuesta por 1.410 piezas de madera, cada una cortada a su medida, tiene más de cuatro meses de trabajo. Y bueno, un día me desperté, se me vino a la cabeza y quise simular también un poco lo que es el pisalao, porque si os fijáis cada pieza lleva un color y forma lo que es un pisalao en la madera. Y luego hay muchas obras que, bueno, representan mucho para mí, hay una concretamente que le estaba comentando que me dio un disgusto muy grande. Y lo de la conciencia, hay dos personas en concreto. Perdón. De la CIFI por ellos. Pero en realidad, la conciencia la tenemos todos, porque a lo largo de nuestra vida todos hacemos cosas que, pues nos arrepentimos, y en realidad nos pesa todo el mundo. Y es una obra que me ha encantado. La he terminado hace cuestión de una semana o semana y media aproximadamente. Y nada, agradeceros de corazón la confianza que había depositado en mí. Y, por supuesto, gracias de corazón por todo ello. Gallego de nacimiento y Palermo de adopción, Onda Costa trabaja la pintura y la escultura en madera de una forma realista. De joven siempre le gustó moldear y dar forma a trozos de madera con su navaja. Incluso llegó a participar en diferentes certámenes de pintura, consiguiendo algún que otro premio. Sin embargo, después de un largo paréntesis, nos retoma su afición hasta los 30 años, poniendo el foco en la escultura en madera, convirtiendo trozos de eucaliptos, pinos, abetos y encinas en auténticas obras de arte, tras un minucioso proceso detallado y moldeado. La pintura la retoma más tarde de la mano de su mentor Faustino Rodríguez, de quien aprendió a perfeccionar su técnica. En la actualidad, sigue buscando en cada uno de sus trabajos un desafío de superación, de aprendizaje, tal y como se puede comprobar en esta exposición. ¡Gracias! ¡Gracias!